con nuestro compañero Rafael Lara, quien se encuentra en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, así es, desde las 9 de la mañana nosotros nos encontramos en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana porque 31 de los 35 miembros del Comité Político están reunidos y pues tratan temas referente a lo que es el IX Congreso, José Joaquín Vido Medina, que realiza el Partido de la Liberación Dominicana. Presentó excusa el secretario general de esta organización política, Reinaldo Párez Pérez, así como también Alma Fernández. Y están, por supuesto, el expresidente de la República, Danilo Medina, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y el excandidato presidencial Gonzalo Castillo. Vamos a escuchar brevemente unas informaciones, un corte que ofreció el vocero de esta organización política en torno a lo que se ha estado tratando durante más de tres horas aquí en el local del Partido de la Liberación Dominicana. En esta reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, hacemos notar que esta sería la séptima reunión que desde septiembre, de agosto a septiembre, realiza el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Antes se tenía encuentro prolongado en el tiempo y ahora de manera consecutiva se están realizando estas reuniones de este organismo del partido, que como hemos explicado otras veces, es responsable de darle seguimiento al día a día en materia política. Entonces, hay la asistencia de 30 compañeros al momento de nosotros iniciar, 30 compañeros, pero solamente tenemos tres excusas. La excusa del compañero Reinaldo Párez Pérez, que ustedes conocen su situación de salud, el compañero José Tomás Pérez, que está todavía en el exterior, y de la compañera Alma Fernández. Algunos de los miembros de este algo alto organismo del Partido de la Liberación Dominicana se han estado retirando, como es el caso del ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. Luego que concluya la parte regular de esta reunión, entonces, pues estaríamos escuchando las declaraciones del presidente interino de esta organización política, Juan Temisto Clés Montaz, quien informará al país lo tratado en esta reunión en el día de hoy. De mi parte, esto da la información. Yo retorno con ustedes al estudio.